Hola, me llamo Ramón, pertenezco a la agencia FIF y soy actor. Os voy a contar... Bueno, no. Primero voy a enseñar mis perfiles. Y mis manos. Bueno, tengo un tatuaje. Nada, os voy a contar un poquito sobre mí. Presentarme en esta silla de Conforama. Bueno, pues nada, contaros que en el mundo de la publi llevo desde septiembre de 2019. He participado en seis campañas publicitarias. La última que hice fue para Seat y Cupra. Y también he participado en dos cortometrajes. Uno de ellos se hizo este año, en el año 2020, que soy protagonista. Y en dos películas, en el año 2018. Una dirigida por José Luis García Berlanga, Viva la vida. Que se robó en Valencia. Y la otra se llama El silencio del pantano, dirigida por Marvillí. Y este verano, contaros que no he tenido vacaciones, pero sí que he podido participar en un curso de interpretación de la cámara con el director Sergio González Romano. Bueno, es un poquito que os puedo contar de mí. Gracias. Gracias. ¡Gracias!